El gobernador de Tucumán, Antonio Buzzi, mediante un decreto dispuso una reducción de la condena al ex comisario Mario Malevo Ferreira, responsable de triple homicidio. Parricidas, ¿no es cierto? Verdaderos asesinos, sus padres que no solo han logrado el indulto, sino que se dedican a subvertir, a agitar, a excitar los espíritus, como este personaje que recién nos visitara, frente a un hombre del orden y de la ley que seguramente se ha excedido, no me cabe ninguna duda si la justicia lo ha condenado, pero que revela en su carcelación una conducta ejemplar y un deseo de reintegrarse a la sociedad. Yo no puedo ser menos que... ¿Usted quisiera verlo de nuevo en la institución policial? No, 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 nada de eso. Es una gratitud a quien ha tomado la medida que es el general Buzzi. Pero, así sea un indulto o una conmutación de pena que me deje en posibilidad de salir libre, no voy a tener satisfacciones. De todo el tiempo que he estado preso, eso no se borra nunca. No tengo rencor hacia nadie, pero desprecio sí. Desprecio por las actitudes bochornosas, en cierta medida carente de valor, de coraje, de las personas que se ha valido de artimañas para que a nosotros nos tengan que llevar a juicio. Para mí esto no es cárcel. Yo lo he tipificado, lo he calificado muchas veces como módulo terrestre. Es decir, que estoy en una... limitado, ¿no es cierto? Estoy viviendo en Tucumán, pero no tengo la libertad nada más. Pero este módulo terrestre me puede llevar a descantar todo quizás, lo poquito débil que me puede quedar, en el momento que yo tenga la posibilidad de salir libre, y aplicarlo con mayor, quizás, mesura, interesa y con mayor predisposición.